Voy a darle una buena lección a ese novato Cole, ¿qué te pasa? ¿Vas zigzagueando? ¡Ese cabrón de Rocky me ha embestido! No, él no te ha embestido, ni chocado, ni siquiera ha golpeado, te ha rozado Y en eso consiste correr, hijo Adiós, lateral Va a dejar la carrocería Qué gordo ¡Ponlo en la barca! Bien, mientras la carrera siga controlada, quiero que cuando entres de nuevo en la pista, te lances contra el coche oficial ¿Contra el coche oficial? Sí, dale al coche oficial ¿Pero por qué? ¿Por qué has chocado con todos los coches y yo quiero que seas perfecto? Vamos, ya sabes lo que tienes que hacer ¡No vayas por el exterior! ¡Métete, va! ¿Qué te parece? Este lateral no tenemos que arreglarlo No quiero que te ahorres trabajo ¡Estúpido, ahora veréis! ¡Cuidado! ¡No quita, sea lo que faltaba! ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¡Sí! ¡Claro! Entra en boxes De eso nada, tenemos trabajo ¿Qué has dicho? Lo que oyes, estamos tomando helados ¿Helados? ¿Puedes venir a tomar uno, pero la NASCAR? No le gustará que te comas un helado en el coche Ya tienes muchos problemas conduciendo como lo haces ¡El agua, lo haceselo! ¡Suscríbete!